Que no te aguanto Eres pa' tanto Que no te enteras No bailas son de nadie Que no te enteras Que yo voy a mi aire Y a mi manera Eres muy lista, eres muy lista Eres muy lista Eres muy lista No podía perderte nunca De vista No podía perderte nunca De vista Eres muy lista Siempre queriendo ser La protagonista Siempre queriendo ser La protagonista Que no te enteras Que no te enteras No bailas son de nadie Que no te enteras Que yo voy a mi aire Y a mi manera Vengo de vuelta Vengo de vuelta Vengo de vuelta Vengo de vuelta Y de noche te he visto muy desenvuelta Y de noche te he visto muy desenvuelta Vengo de vuelta Pero nunca pensé Pero nunca pensé que fueras tan suelta Pero nunca pensé que fueras tan suelta Que no te enteras Que no te enteras Que a gusto solo Que a gusto solo Que a gusto solo Que no soy de seguir ningún protocolo Que no soy de seguir ningún protocolo Que a gusto solo Que a gusto solo Me encanta cuando salgo y me desalbolo Me encanta cuando salgo y me desalbolo Que no te enteras No bailas son de nadie Que no te enteras Que yo voy a mi aire Y a mi manera No bailas son de nadie